A que equivoquéis, yo os traigo mi segundo vlog Llego unos días sin subir vídeo, así que hoy he decidido traeros un vídeo Mi segundo vlog, ya que he visto que el primero, que es un vlog gilipollas Porque además se llama así, vlog gilipollas Ha tenido en mi canal éxito, porque en mi canal tener gente de producciones es como ¡Pua! 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 Vale, así que... Os voy a contar mi historia, que pasó hace... ¿Un año? No me acuerdo, o sea, es como si fuera ayer, pero a la vez, como si fuera hace un año Es... que rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, pues... Bueno, vais a estar viendo que estoy en cama, porque sigo jodido Es en plan... No estoy grabando donde siempre Y... La historia empezó así Era un jueves o un viernes, ¿no? Supuestamente hacían fiesta debajo aquí, donde vivo yo, había una fiesta Bueno, donde vivo yo, pasas unas calles, había una fiesta Un colega me llamó, y fuimos a la dicha fiesta Hasta que dijo él Vaya aburrimiento Eh... ¿Qué os parece si... Porque no estaba eso Estaba él Yo Un amigo suyo Y un astro Y además la novia de dicho amigo En plan... Vamos a llamarlo A Porque si no nos vamos a liar A se aburría Y dijo, oye Tengo una casa en la playa Está en... No hay nadie Es decir, es una casa como propia Después hay una organización Pero estamos en una zona solos Una casa grande Y no sé, me ocurre que íbamos allí Y compramos pizzas de estas del día O sea, de las baratas Que tengo barbacoa Y comemos allí Y pasamos allí El fin de semana Yo, pues dije Oye, pues me parece buena idea Y... H Por llamar así el otro amigo Dijo, sí Vale Venga, yo también me apunto Cogimos y yo fui Ellos fueron a dar una vuelta con el coche A pillar la comida y tal Y yo me fui a mi piso A decir, oye, que Que me voy Algún fin de semana ¿Cuándo vuelves? Ni idea Tal vez me muere Literalmente he dicho eso Pero bueno Es que yo y mi madre tenemos Una buena amistad Ahora no creo que vivo solo Me siento solo Pero bueno Es como... Dijo, vale Venga Pero llévate el teléfono Y el cargador Después os contaré Para qué me sirvió A mí el cargador O sea, no había electricidad En la casa Estuvimos a oscuras Solo iluminaban Las luces de los coches Menos mal que ya eran dos Y bueno Estuve en el portal Esperando que vinieran ellos Y... Vinieron Vale Y vamos a ir Fuimos a casa de H A coger un par de cosas y tal Y en esto que Tuve que volar a mi piso Porque a mí se me olvidó Lo que venía a ser el teléfono Ya veis mi cabeza Donde estaba Y dijeron Bueno Nos dejamos aquí Vamos a tomar algo Cuando tengas el teléfono y tal Venimos a por ti Mi sorpresa Llegué arriba Mi madre se había ido Y en el portal Iba a sacar las llaves Y adivina También se me quedaban las llaves encima Era en plan ¿Y ahora qué cojones hago? Estuve como media hora Sentado en el puto portal Saludando a la puta gente que pasaba Porque me conocía bastantes Ahí esperando que vinieran ellos Todo muy divertido Y en esto que aparece Mi ex Vale Mi ex Vamos a llamarla V Mi ex Y en plan What the fuck En plan Ay cuánto tiempo tal Venía a ver si bajabas Y yo ¿Qué cojones? Vale ¿Qué coño hago? Dijo yo No tal Dijo yo Bueno espero que contigo Si esperas por alguien tal Así Ya no estás solo Y yo Bueno pues vale O sea después de vacilar con ella un rato Porque si Me caía de puta madre Es una chica perfecta Es una gilipollez Porque ya sabéis Todo lo que está Todo lo que ha estado enamorado Y ve a su vez Es siempre la hija de puta Y prefería no verte Porque me estás rayando Pero bueno Y el tema Llega el coche Digo se me han olvidado las llaves Y dicen ellos Espera No serán estas de aquí Magia Las tenéis vosotros en el coche En plan Vale Empezamos de puta madre A ver deja Subir Cogir el móvil El cargador Y nos aspiramos para la fiesta Pero antes No De irnos Vemos una compañera nuestra En plan Toda borracha Se pone con otro Y tal Le dice Ah Oye ¿Qué quieres venir con nosotros? ¿No? En plan Cuanta más mujeres mejor Ya Ya sabéis por dónde va Porque también vino Mi ex Ubi Con nosotros En plan Éramos cinco personas La otra No tal Que Buah Divino Me he caído una cuneta Pero estoy orgullosa La día En plan Oye Estoy tan borracha Que me he caído una cuneta Soy la puta ama En plan Vale Perfecto Chica Pues la vida nos vino Nos cogimos Fuimos Y Nos cogimos Fuimos Eso en México suena muy mal Pero bueno Nos fuimos Y llegamos allí Eh Sorpresa Eh No tenía llave de la puerta O sea Era Una casa aquí Después Todo para delante Era como tierra Chaves Hierba Eh Parcela enorme Vamos Donde aparcaba un coche Y todo Y después tenía una verja Enorme ¿Cómo abrimos la puerta? A y H Puedes dejar un No nos matamos a saltar la verja Porque era una verja alta Y Bastante alta Cogieron una piedra ¿Dónde está la cerradura aquí? Pum Pum Hasta en un perna Entramos así Literal Era de noche Era de noche Así que cogimos Aparcamos los coches Que eran dos Se me ha ido la olla Bueno Aparcamos los coches Que eran dos Y Uno De culo Que era el de H Y el de A Delante O sea Dando luz A la casa Entramos a la casa Eh Miramos la compra Yo fui a mirar Compraron Compraron como cuatro pizas Doce Litrones Vino Coca-Cola Y azúcar Era en plan ¿Qué cojones? Solo cuatro pizas Yo soy de comer mucho Da igual O sea Litrones Alcohol Calimocho Bueno Pues empecé Y vamos a decir Bueno Hacemos algo Vamos a dormir Porque ya es tarde ¿No? Dijeron ¿Cómo es que dormir? ¿Estás de coña? No Nosotros hoy no vamos a dormir Hicimos Calimocho En una olla Pota Es que no sé cómo se dice allí Y bueno Esta cosa ¿Dónde se hace de comer? Ya está Ya me entendéis Bueno Y el tema es que Si ponemos a hacer allí Vino Coca-Cola Y azúcar Vamos Que eso es una puta bomba Vas al baño Y por la noche Escuchas Lo echas todo fuera En plan ¡Pum! Terrorista Y Mientras se hacía eso H Puso música En unos buffers Que flipas Y Imaginaos el panorama ¿No? Estar en una casa Yo Mi ex Dos colegas míos Más la no había Uno de ellos Y escuchando música En plan Pa-pa-pa Medio borrachos Venada Coge el coche ¿A dónde vamos? No sé Creo que hay fiesta por aquí Justamente Fuimos de fiesta Vamos Bien Perfecto El día siguiente Sin dormir casi Vamos a tomar algo Y Paramos en el bar De un colega De A Y bueno Pues todo bien hasta ahí Vamos a tomar algo Sí Tenemos pasta Vamos a coales Cervezas Y Llevamos Y a mi sorpresa A No se le ocurre otra mejor idea Y le dejan Vamos Y le dejan Que es un peligro Que meterse dentro de la barra Y servirle los cubatas Yo porque era entonces Hasta le daba algo al vodka Y dije Dame un vodka con gas de limón Os lo digo en serio Si el vaso era una copa Sí Me puso todo esto de vodka Y esto de limón Y era en plan What the fuck Vamos Que el tío fue al baño Este es un panorama del 15 Imaginaos Ah Estaba en el baño Después Ahí en el bar Pues guiñando Vale Así de claro Y yo entro No me acuerdo por qué entré Que es el rollo No me acuerdo por qué entré Y H Viene detrás En plan Bese Ah Ahí sentado en el trono Por decirlo así Dando un discurso De la vida A mi sentado Así Medio muerto Y H Diciendo sí 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 Y de repente Me veis a mí Echando toda la puta papilla Vamos Wow Pero O sea No fue normal Echando toda la puta papilla Y no me manché la chaqueta Eso ya es tener práctica Echar todo fuera Y no mancharon la chaqueta Bueno Eso que La pillé muy gorda O sea Me acuerdo que estaba en el bar Pocos recuerdos en el coche Y que llegué Me quedé en cama Y los otros Se piraron de fiesta Vamos Que me levanté yo Y en plan Después de esa noche Me animé Tomé un par de litronas Volví un poco Al estado normal Y Eso que escuchas Mientras ellos Intentan dormir Eeeh Ah Ah Y yo ¿Qué cojones? Es ese rico Ah Ah Vale Eeeh Tal Si escuchas a H Con su novia Mata coche de una vez Bueno Os lo voy a decir en castellano Mata la cerda de una vez Joder Que no dejáis dormir Pobre Que está sufriendo Tal Mi sorpresa Que inventaron que mi ex V Se ha follado a A ¿Cómo os quedáis? Yo en plan Waaaa Lluvia de vaciles Lluvia de vaciles O sea no tenía nada con ellos Yo me lo pasé de puta madre vacilando Así que Ese día por la mañana Comí Carne fría Un poco de pizza fría Y me fui a la playa Que estaba ahí al lado O sea No voy a ir a la casa en la playa No voy a la playa Es pecado Y bueno Llegamos allí Llego allí Todo lleno de razón Bueno Me voy a bañar No sé Tal Me quito la camiseta Y ala Con el pantalón Y con todo Me mamá quita el teléfono Y nada De suerte Porque Como os he dicho No había luz Y igual el teléfono No lo usaba O sea que Se me había ido la valla Con él Pues nada Me baño esto Que no sé Me da una puta venada Y me pongo a improvisar Sí Vale Es en plan Los borrachos Tenemos sus problemas No están venadas Muchas Y esto que es algo Y me viene Una chica De mi Por ahí de mi edad O sea Yo ahí tendría 16 años De mi edad Más una amiga Y me dicen No es que cantes de puta madre Y tal ¿Nos puedes dedicar algo? Y yo en plan Oye ¿Qué cojones pasó aquí? Yo que me he perdido Vamos Que le dedico algo Unas risas Llego arriba Estaba cansadísimo Me tomo en pleno Zona donde están Los borrachos En plan Pah Mirando para el cielo Y me dicen Oye ¿Qué? Arriba Luego hay fiesta aquí al lado Vamos de fiesta Vamos por pubs y todo Y esto que Te das cuenta Que en pub Que ha Apoyado contra la columna Después de que reventamos Unos vasos Así En plan Oh mira Mira lo que hago con el vaso Pah Tengo una cicatriz de ello Es en plan ¿Por qué lo haría? Bueno Y ves a A En medio de un pilar Echando una puta venada Y nadie se entera Es como ¿Qué coño haces tío? Tienes el puto baño allí Vamos Me Después cuando fue al baño Pues salió un poco más Animado Hacedos una idea de por qué Así que bueno Volvimos a Carvallo Todo Muy bonito Tengo fantasmas en casa Por lo que se ve Si Hay alguien hoy aquí durmiendo Y Bueno Pues Nada Llegamos a Carvallo Bueno Habréis visto un corte Y es que En verdad He estado hablando Y esto se apagó Y era como Era gracioso No me vais hablando a mi solo Con la pared Es como Como si no tuvieras amigos Y bueno A lo que iba Pues nada Llegué a Carvallo Y Llegué arriba A Cargar el móvil Me pasaron Porque La novia de H Tenía el teléfono Con batería Y me pasaron Como 20 fotos O sea En plan La mejor de todas Una foto Donde está No voy a decir Cual de nosotros No soy yo Lo supo decir No soy yo Y sentado O sea En pelota picada En el baño Pues guiñando O sea Usando el poder Del calimocho bomber Es decir Vaya Puto Fin de semana Vale Dicho así Como os lo he dicho No tiene tanto Pero imaginaos O sea Imaginaoslo Vale Imaginaoslo Porque ya Antes Cuando A y H Fueron de fiestas solos Pues Como que A se durmió Y si no llegase por H Que le pego un volantazo El coche Pues se matan Así que Imaginaos como íbamos Bueno Pues hasta aquí Mi segundo blog Gilipollas Y Los voy a llamar así a todos Blog gilipollas Tengo que hacer una sección Llamada blog gilipollas Bueno Así que Hasta la próxima